Se da la partida de la sexta del programa clásico Carlos II Waxon y Eduardo F.G. Waxon. Queda en el último lugar Mago de Oz y rodó el jinete del número uno Wellington. Va saliendo a tomar la punta por el centro de la pista Poseidón. En el segundo lugar se va ubicando Axel. En el tercer puesto más allá del éxito. Luego Protocolo, Mago de Oz, repetimos, rodó el jinete de Wellington. Recorren los primeros 400 metros Poseidón en la punta. En el segundo lugar se viene ubicando más allá del éxito. En el tercer puesto Axel. En el cuarto lugar lo viene haciendo Protocolo. Se van acercando a la recta final. Apareció Poseidón en la punta en el segundo lugar más allá del éxito. En el tercer puesto abierto Axel. Luego han dejado a Protocolo. En los últimos 300 metros. En la punta Poseidón. Más allá del éxito quedó a medio cuerpo, a pescueso. En los últimos 200 metros. Por fuera Poseidón. Y sigue bajando por dentro más allá del éxito. En los últimos 120 metros. Poseidón por fuera más allá del éxito en a pescueso. En los últimos 20 metros. Poseidón por fuera siempre. Medio cuerpo y llegaron. Segundo más allá del éxito. Tercero Axel. Luego Mago de Oz. Protocolo. Gana la sexta del programa el clásico Carlos II Waxo. Y Eduardo F. G. Waxo. En el número 4 Poseidón. Con la monta del jinete Esvin Requejo.